Bienvenidos a Dalton. Dalton es la casa de todos ustedes. Nuestra casa, entonces sean bienvenidos. Estamos muy contentos de, junto con Dalton, anunciar buenas noticias. Para nosotros es muy importante poder tener el respaldo de nuestras zapatillas, las cuales compartimos valores, compartimos la pasión por hacer las cosas bien. Pues esta relación de amistad y comercial que iniciamos formalmente hace un año, subiéndonos al uniforme de Atlas en el short. En esta ocasión estamos muy contentos de anunciar a todos ustedes que Dalton se sube a la camiseta de Atlas. ¡Háganla con Dalton! Dalton. Pasión por ti.